del Estado de Tlaxcala, quien está dignamente representado por el licenciado Antonio Martínez Velázquez y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual dirijo, firmaremos un convenio de colaboración que tendrá como objetivo central ejecutar acciones concretas en favor de las personas privadas de la libertad y los adolescentes en conflicto con la ley. Esto es, que a través de la Secretaría de Cultura se ejecutarán programas culturales que se han diseñado a través de trabajos previos y de acuerdo a la necesidad de cada centro de reinserción social, buscando que sean permanentes y de esta forma contribuir a este proceso tan necesario como es la reinserción. Por ello agradezco infinitamente al licenciado Antonio Martínez Velázquez por su voluntad y decisión que ha tenido para sumarse en los trabajos en favor del sistema penitenciario del Estado de Tlaxcala.